Cantidades registradas por las estaciones meteorológicas tanto en temperatura y lluvia. La máxima temperatura que se registró esta semana fue de 40.5 grados en la estación de Puerto Suárez. En la ciudad de Santa Cruz hemos alcanzado 35.8 grados, lo cual marcó una semana bastante calurosa. Como veníamos mencionando, se vienen registrando lluvias considerables en gran parte del departamento, principalmente en la zona de Los Valles. Se alcanzó un promedio de 50 milímetros esta semana y el máximo fue en Sabucal de 104 para esta zona. Así también hemos tenido lluvias inconsiderables en la zona de Guarayos y en la parte norte, en la estación del Porvenir, aproximadamente 125 milímetros. Como también en la ciudad de Santa Cruz se vinieron registrando lluvias considerables que hemos registrado aproximadamente 112 milímetros. Esto ya nos marca que estamos ingresando, ya estamos prácticamente en la época de lluvia. Entonces tenemos que comenzar a tomar ya más previsiones en este sentido. Ahora pasamos a presentar el pronóstico para este fin de semana, este feriado que se nos aproxima. Se prevé que ingresarán vientos de dirección sur este sábado 24 a partir del mediodía, acompañado con pronóstico de lluvia justamente para la noche buena. Esto va a generar un descenso leve, principalmente de las temperaturas máximas, esperando registrar mínimas de 15 y máximas de 21 para la zona de Los Valles, mínimas de 21 grados, máximas de 26 para la zona de La Chiquitanía, mínimas de 21 y máximas de 26 también para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias. Esto nos define que tendremos un fin de semana cálido, templado, con bastante humedad. Para la próxima semana, el día lunes, los vientos retornan nuevamente a dirección norte y esto va a afectar en un incremento de las temperaturas. Se prevé que se van a seguir registrando lluvias la próxima semana a partir del miércoles en la tarde o finalizando la semana. Las temperaturas ascenderán relativamente mínimas de 16 y máximas de 24 para la zona de Los Valles, mínimas de 23 y máximas de 32 para la zona de La Chiquitanía y mínimas de 22 y máximas de 31 para la ciudad de Santa Cruz y el resto de las provincias, lo cual nos va a marcar una semana calurosa. ¡Gracias!